El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el presupuesto de Tarazona para este 2015, resolviendo la reclamación presentada por un grupo de la oposición. Según denunciaba el colectivo de Convergencia Izquierda Unida, las cuentas incumplen la Ley de Haciendas Locales por haber sido aprobadas con un informe desfavorable de la Interventora Municipal. Se están valorando algunas medidas, pero aún a pesar de eso, en función del artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales, había lo que había. Claro, en las explicaciones que los servicios municipales me dieron ahí en la Comisión Informativa está la clave. Está en meollo, ahí. Es que esto es una cuestión de gestión propia económica financiera. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Que el problema es de gestión económico financiero de este equipo de gobierno, que nos aflora dos millones de remanente negativo como consecuencia de esa gestión económico financiera. Y al final tenemos que aplicar unas normas y no las metemos. Claro, hay un informe de intervención sobre la reclamación de este portavoz. Pero luego, en los argumentos de la desestimación, se dicen cosas que no dice la intervención en su informe. Lo que nos comprometemos es que en el segundo o tercer mes de esta legislatura se traerá aprobación. Y con esa vía es por lo que aprobamos el presupuesto municipal del 2015. ¿Qué conllevaría no aprobar ese presupuesto? Como usted bien ha dicho, sí que el gasto corriente, este ayuntamiento, podría funcionar de la manera que funciona con los presupuestos prorrogados. Pero sí que es cierto que había infinidad. Ya no solo inversiones, que yo entiendo, y dado su intervención en la última fase de su intervención, a lo mejor estoy viendo más, que va por ahí más los tiros, que en un año electoral usted lo que necesita es que no hagamos más inversiones que de otra forma. Pero no se da cuenta, señor García, que si dejamos de hacer alguna de las inversiones o alguno de los temas que tenemos previsto en el anexo de inversiones, pues podría conllevar graves consecuencias para la ciudad. Esa ilegalidad que usted dice, señora Vera, que vamos a cometer hoy con la aprobación del presupuesto del 2015, como ha dicho la señora Sainz, hay jurisprudencia al respecto. Hay infinidad de sentencias que dicen que es posible aprobar ese presupuesto de la forma que lo estamos haciendo. Y por esa responsabilidad que usted también nos achaca, que nos han dado los ciudadanos de tal zona, por esa misma responsabilidad es por lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo. El remanente negativo que usted ha dicho, señor García, que es una magnitud acumulada, nos tachaba de despilfarro, nos tachaba de mala gestión y en este caso también lo tiene que decir todo. Dígalo todo, porque no es un despilfarro, no es una mala gestión de este equipo de gobierno. Es una situación que no vamos a buscar culpables, pero es una situación heredada, que no solo somos nosotros y no solo son los equipos anteriores políticamente hablando, también ha habido errores de todo tipo de los funcionarios que han ido pasando por este ayuntamiento, pero nadie, nadie nos podrá negar que hemos sido este equipo de gobierno el que ha aflorado esta situación municipal. Nadie. Solo el PP ha votado a favor, mientras que PSOE y Colectivo lo han hecho en contra, y Chunda Aragonesista se ha abstenido. El teniente de alcalde ha avanzado además que el nuevo plan de ordenación urbana podría aprobarse inicialmente el próximo mes de febrero. Antes, los grupos municipales podrán reunirse con el equipo redactor. Esa reunión viene dada para cualquier aclaración, cualquier tema, cualquier circunstancia que pueda surgir al resto de grupos. A partir de ahí, ya lo incluiremos, la aprobación inicial en la comisión de urbanismo, que tendrá que ser para el día 16 de febrero, y si el planning y todo va como está planificado, para el pleno de febrero traeremos el dictamen de la aprobación inicial del plan general de ordenación urbana. Arrechea también ha dicho que las obras de reforma del recinto ferial se ejecutarán a lo largo de este año 2015 en dos fases con una inversión conjunta superior a 600.000 euros.